¡Luchas! Me haya dado el privilegio de estar jugando mi máscara. Híjoles, la verdad es que estoy súper nerviosa, pero creo que vamos a hacer las cosas bien y van a ver que Miku va a salir con esa máscara. Lo acabas de citar, ¿no? Eres una de esas jóvenes de esta generación que viene empujando fuerte, que has hecho bien las cosas. ¿Por qué no pensar en grande? ¿Por qué no pensar no solamente en salvar tu máscara, sino en llevarte alguna cabellera, alguna máscara? ¿A quién le gustaría, Miku? Pues la verdad es que no tengo en mente como alguien. Creo que sería súper padre que desenmascarara a un mini o desenmascarara a un luchador o desenmascarara a un exótico. La verdad es que es pensar en grande, ¿no? Digo, solamente no me enfoco en las mujeres. En esta jaula pues vienen todos luchadores, minis, exóticos, luchadoras. Entonces es algo muy fuerte, muy pesado, que la verdad es que le tengo que echar muchísimas ganas. Pues la verdad, sinceramente, creo que mi prioridad ahorita sería como salvar mi máscara. Soy muy joven, bien lo dicen, soy muy joven y creo que no me gustaría perder mi máscara. Creo que le faltan muchas cosas por hacer a Miku y no sería algo que me gustaría a él perder mi máscara. Entonces lo principal yo de mi parte sería salvar mi máscara. Miku, la estrategia que anda para una jaula, para donde no solamente, como lo acabas de decir, habrá mujeres, sino habrá minis, habrá exóticos y habrá luchadores de talla normal. Obviamente el estilo cambia, la potencia de ellos es superior en ese sentido, pero ¿cuál será la estrategia de Miku para conservar su etapa? Pues la verdad es que soy una luchadora súper ágil, creo que soy la más joven que entro a la jaula, entonces creo que voy a ocupar mi juventud en este caso y voy a tratar de cualquier chance que yo vea, pues poder salirme y poder salvar esta máscara. Miku, lo mencionabas también ahorita durante la entrevista, eres muy joven y quizá no te ves con máscara, ¿cómo sería ese impacto? ¿Te has imaginado en algún momento, después de que se te da la noticia en la conferencia de prensa que estarás en esa jaula, te imaginas acaso sin máscara poder subir a un rin sin máscara? La verdad es que no me lo imagino, siempre desde el principio en el que yo debuté dije que jamás iba a perder mi máscara. Creo que a mí en lo personal me da el poder de hacer ciertas cosas que tal vez la persona que está atrás no lo haría, más sin embargo no descarto la idea que en algún momento va a llegar a suceder, ¿no? Estoy bien consciente, soy una persona super madura y estoy bien consciente de que en algún momento va a llegar a pasar, entonces esperemos que en ese momento no lo sea, como lo dije estoy 100% enfocada en salir con la máscara. Miku, invitar a la gente este próximo viernes 24, Arena San Juan Panticlan, promociones El Cholo de Tijuana. Claro que sí, que no se pueden perder este próximo 24 de junio en punto de las 20 horas, El Cholo se volvió loco y una gran función, boletos súper accesibles, así que no se lo pueden perder y donde Miku estará dando muchas sorpresas. Muchísimas gracias Miku y con tener los éxitos. Gracias.